Intro Super Hola que tal gente de San Isidro Laguna Suaxaca Aquí está el programa para la fiesta patronal San Isidro Labrador Del mes de mayo 2012 El programa es el siguiente Vean el vídeo denle me gusta, compartanlo con sus amigos y suscríbanse al canal 11 de mayo 20 pm horas tradicional paseo de calendra por las principales calles de la comunidad Acompañada de la orquesta de música Santo Domingo y las mascaritas de San Isidro Laguna 22 pm horas cena ofrecida por las madrinas de calendra A todos los paisanos que nos visitan así como a los vecinos de la comunidad Sábado 12 de mayo 5.30 am horas mañanitas a nuestro santo padrón San Isidro Labrador Amenizando la banda Santo Domingo 6 am horas desayuno ofrecido por el comité de festejos y agencia de policía municipal de esta comunidad 9.30 am horas torneo de basquetbol categoría regional Premiando a los tres primeros lugares 13 pm horas misa ofrecida por las madrinas de calenta 14 horas comida ofrecida por el comité de festejos y agencia de policía municipal de nuestra comunidad A todos los vecinos y paisanos que nos visitan 19 pm horas evento socio cultural Presentado por el grupo de danza amar y vivir de nuestra comunidad Abriendo nuestras tradicionales mascaritas 21 pm horas gema de juegos tirotécnicos y de los tradicionales toritos de petate 22 pm horas baile amenizado por el grupo sensación del momento espacio musical de Tamazula Pamoaxaca 22 pm horas baile amenizado por el comité de festejos y agencia de policía municipal de esta comunidad Domingo 13 de mayo 5 am horas mañanitas a nuestro santo patrón San Isidro Labrador acompañando la orquesta de música Santo Domingo 11 am horas torneo de fútbol rápido Teniendo a los tres primeros lugares 12 pm horas recibimiento del tradicional tepache apadrinado por la familia Villa Osorno de la comunidad de San Jerónimo Tamazula PAN Acompañados por las tradicionales mascaritas de nuestra comunidad 13 pm horas gran pelea de gallos participando los mejores gallos de la comunidad 14 pm recorrido con el toro de once O toro de presentación 15 pm horas plan Jaripeo Ranchero presentando un espectacular torneo de agencias donde se presentaran las mejores ganaderías de la región 15 am Participando las mejores agencias de Tama Tulapan, Te Pospolula, Tejupan y San Andrés Lagunas Tama Tulapan 15 am 15 am 16 am 16 am 17 am 17 am 18 am 18 am 18 am 19 am San Andrés Lagunas Sección tercera Y otros más por confirmar Premiando a los tres primeros lugares de la siguiente manera Primer lugar 2.500 pesos Segundo lugar 1.500 pesos Tercer lugar 1.000 pesos Amenitado por una gran banda sordesa del momento Bueno pues esto es lo que será el programa de la fiesta Espero les haya gustado y se haya informado Bueno también espero que Compartan este video para que más gente lo pueda ver y se pueda informar Muchas gracias Gracias por ver suscribirse y comentar Si claro que si Dale me gusta porque me encanta cuando te gusta Adios Adios jajaja xdxd Un saludo Gracias por ver el video.